La noche será larga Los coches aparcados junto al proyector Borren las cintas desde la cafetería Y los rayos, los autos, las luces de los carros que acelerarán Terror en el Cinema Show Terror en el Cinema Show Terror en el Cinema Nadie sabía lo que iba a pasar Y de repente la gente empezó a gritar Muchos gritos aterrados El fuego fue quemando todo alrededor La gente ardía y no podía escapar A donde iba no encontraba la salida Muchos cuerpos calcinados Los tanques de los autos que van a explotar Terror en el Cinema Show 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 Terror en el Cinema No pudieron comprobar cómo empezó todo La gente empezó a derrilar Y de todos modos, los que quedamos Sobrevivimos al gran Incendió en el Cinema Show 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 Terror en el Cinema Show Hoy estoy pensando en vos Y voy a dedicarte unas palabras en esta canción Ya, ya no aguanto más Las ganas locas de buscarte y que me des una señal Perdóname, venena una vez más Me arrepiento, pero ya no estás Un mal momento, puro descontrol Y no lo puedo evitar Vamos a escaparnos juntos Para recorrer el mundo Y dejar este presente atrás Y tomados de la mano Caminemos lado a lado Hacer todos nuestros sueños realidad Hoy voy a disparar El arma vieja que usé para no verte nunca más Y juntos entomar Aquel camino que emprendimos antes Desde el final Perdóname, venena una vez más Me arrepiento, pero ya no estás Un mal momento, puro descontrol Y no lo puedo evitar Vamos a escaparnos juntos Para recorrer el mundo Y dejar este presente atrás Y tomados de la mano Caminemos lado a lado Y hacer todos nuestros sueños realidad Hoy estoy pensando en vos Estoy pensando en vos Y en dedicarte los versos de esta canción Hoy estoy pensando en vos Estoy pensando en vos Y en dedicarte los versos de esta canción Perdóname, venena una vez más Y me arrepiento, pero ya no estás Un mal momento, puro descontrol Hoy no lo puedo evitar Vamos a escaparnos juntos Para recorrer el mundo Y dejar este presente atrás Y tomados de la mano Caminemos lado a lado Hacer todos nuestros sueños realidad Aboneys la mano Un mal momento, puro descontrol Hace mil millones de años luz que no puedo encontrarte Mis ilusiones van dejando mis manos en carne No puedo pensar y no puedo ni dormir Formando las excusas para verte otra vez así Te busco en cada par Te busco en cada coche ¿Será que el tiempo nos regala pistas esta noche? Algo anda mal No puedo presentir Hay un misterio en el que se esconde sobre ti Te busco, te encuentro y para mí es un sueño Te busco, te sueño y todo es desencuentro Te busco, te encuentro Y para mí es un sueño Te busco, te encuentro y todo es desencuentro Te busco, te encuentro y todo es desencuentro Te busco, te encuentro y todo es desencuentro Y te busco, te encuentro y todo es desencuentro Y te busco, te encuentro y para mí es un sueño Te busco, te encuentro y todo es desencuentro Te busco, te encuentro y todo es desencuentro Alguien dijo no era desencuentro Alguien dijo no era desencuentro No te cases, ni te bajes, ni de tu casa te marches Y ya lo digo yo No te cases, ni de tu casa te marches Y ya lo digo yo Me ha sido blanco y en privado Un portazo, chau, adiós Mardes veces lo frío, no, 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 no Fue mi historia de terror Y no pude entender por qué te fuiste ayer Solo que empecé a creer No te cases ni te bajes ni de tu casa te marches Te lo digo yo No te cases ni te bajes ni de tu casa te marches Te lo digo yo No te cases ni te bajes ni de tu casa te marches Te lo digo yo No te cases ni te bajes ni de tu casa te marches Te lo digo yo Y yo no digo eso Pasillo blanco al fondo Habitación 38 Postrado en una cama Veo el sol por la ventana No puedo levantarme Y mucho menos hablarte Solo quiero contarte Lo que pasó aquella tarde El agosto ya hacía frío Llego a casa y es todo un lío Tus valijas en el suelo Predijeron este flagelo Me dijiste hoy me marcho No soporto este calvario Me dejaste sin aliento Creo que se fue el momento Me fui corriendo hacia nuestra ventana Y agarré la veintidós Le puse balas y el gatillo apreté Pero quedé consciente La bala fue prudente Me disparé La bala casi me mata Y hoy estoy Postrado sobre esta cama Me disparé La bala casi me mata Y me salió El tiro por la culata La bala casi me mata Pasillo blanco al fondo Habitación 38 Postrado en una cama Veo el sol por la ventana No puedo levantarme Y mucho menos hablarte Y mucho menos hablarte Solo quiero contarte Lo que pasó aquella tarde Me fui corriendo hacia nuestra habitación Y agarré la veintidós Le puse balas y el gatillo apreté Pero quedé consciente Pero quedé consciente La bala fue prudente Me disparé La bala casi me mata Y hoy estoy Postrado sobre esta cama Me disparé La bala casi me mata Y me salió Y me salió El tiro por la culata Y me salió La bala casi me mata En la plaza Yo te vi Junto al árbol En donde te conocí Una noche De terror Llevabas en tus cabellos Una flor Y me tuve que acercar Para entender Que tu sueño para mí Ya no estabas A mi lado otra vez Pero yo te pude ver A lo lejos Desde un auto Veo tu figura En un vestido blanco Y en tu dedo Un anillo Con el que juraste Estar siempre conmigo Y me tuve que acercar Para entender Que tu sueño para mí Tú habías muerto Una tarde de abril Y ya no puedo más sentir Y me tuve que acercar Para entender Yo te vi Que tu sueño para mí Habías muerto Una tarde de abril Y ya no puedo más sentir Y ya no puedo más sentir Y ya no puedo Ya no puedo, ya no puedo hacerte